Y claro, ya hablaba Raúl García y se le ha preguntado, cómo no, sobre qué entrenador prefiere que se quede si Marcelino sería la mejor opción y lo ha dejado muy claro. Yo lo tengo muy claro y además lo digo sinceramente, todo lo que no sea que Marcelino siga el año que viene, para mí sería un hándicap, ¿no? Para mí es un entrenador que nos aporta muchísimo, que nos conoce perfectamente, que tiene la capacidad de gestionar un grupo con gente muy joven que hay que darle su tiempo, su paso y gente veterana. Yo lo tengo muy claro, es que no hay otra opción. Creo que el año que viene a empezar con Marcelino sería empezar ya con el conocimiento de lo que quiere un entrenador, con el conocimiento de unos pasos que hemos ido dando durante mucho tiempo y ojalá así sea. Yo lo tengo muy claro, se lo he dicho a él y lo digo delante de todo el mundo porque además creo que es bueno no solo para mí, sino para los jóvenes y para el club, que es lo que hay que buscar. ¿Es un mensaje también para los dos candidatos? Yo hablo de lo que he visto desde dentro y obviamente si yo convivo al día a día, tengo muchísima más información de la que tenéis vosotros o la que tiene la gente que no está en el vestuario, creo que estoy en situación para decirte que creo que es el mejor entrenador que podemos tener. Luego ya cada uno que coja lo que digo como quiera y que lo utilice como quiera, pero obviamente para mí que siga es una buena noticia para el club. Y sobre su situación personal, ya saben que hace poco renovó para un año más y está preparado para seguir dando guerra. El compromiso de seguir aportando, como he dicho siempre, independientemente del lugar que te toque saber adoptarte y ayudar en la mejor manera posible para que el equipo se beneficie de lo que cada uno tiene. Obviamente voy a trabajar como he trabajado siempre para jugar lo máximo posible, pero bueno, como he dicho siempre, al final yo me guío un poco por las ganas que tengo de seguir, por las ganas que tengo cada día de entrenar y esas siguen igual que estaba al principio. Entonces tengo ganas de que siga el año que viene y como digo, puedo aportar lo máximo posible. Hace tiempo que algunos me jubilaban y sigo aquí, con lo cual nunca se sabe. Yo no me pongo plazos, yo siempre he dicho lo mismo, me reitero un poco en lo de antes. Principalmente tener esa ilusión cada día de venir a que entrenar, que esa sigue intacta y creo que es difícil que la pierda. Y a medida de que vayan pasando los partidos y los días, pues ir viendo que las sensaciones son buenas y que puedo seguir aportando. A partir de ahí el momento de la retirada llegará cuando tenga que llegar.